a esto que estábamos esperando, porque además en la mañana de hoy hemos tenido una enorme, gran expectativa en un conjunto de interrogantes que nos ha estado volcando la audiencia, mucha gente pasando una línea de tiempo de vuelo del Tango 11 a Calafate y para justamente hablar de esto está Francisco Muñoz de OPI Santa Cruz. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Saben algo ustedes de este vuelo del Tango 11 a Calafate? No, la verdad que no, que nada. Al mismo día que empezó a circular eso, lógicamente empezamos a mirar lo mismo que estaba publicado, la aplicación de radar que es la que usa todo el mundo hoy y lo que sucede con los aviones militares es que a veces apagan el casponder y no sabemos dónde está, ¿no? Claro, claro. La diferencia con el avión civil, que es el tren del casponder recientemente vendido, los aviones militares los pueden apagar. La verdad que es raro ese vuelo, me llama mucho la atención, pero bueno, puede haber sucedido, no digo que no, lo que digo es que nosotros no logramos chequear que existiera, que hubiera sido el vuelo. Le preguntamos al presidente del aeropuerto y nos dijeron que les tenía idea de un vuelo de esos. Por lo general cuando es un vuelo de fuerza aérea, justamente lo tienen de fuerza aérea. Así que, no, la verdad que no sé si es así. Perfecto. Bueno, nos queda a todos compartir el mismo interrogante. Contame, digamos, qué novedades hay en torno de la muerte de Fabián Gutiérrez, en donde, bueno, la autopsia dice sí, efectivamente, fue previamente torturado, y donde en el día de hoy creo que la novedad podrá ser, o será, que Pedro Monzón, uno de los cuatro detenidos e imputados, ha pedido ampliación de la indagatoria. Sí, a ver, la novedad más importante ayer fue que tanto la novia de Zahita como la novia de Monzón declararon frente al juez durante el transcurso de la mañana, le aportaron algunos indicios y algunos datos en la causa, y seguramente el juez hoy va a realizar algún tipo de diligencia judicial con respecto a lo que pudo conocer ayer con las novias de las parejas. Lo que no sabemos aún es si el juez va a realizar algún tipo de allanamiento hoy, alguna otra detención, alguna de esas diligencias. En principio, lo más importante ayer fue esto, que declaró a las dos novias de toda esa etapa como de Gómez. Gómez es la persona que está hablando con el juez, es el que está contando las cosas, es el que está diciendo, indicando y señalando un montón de situaciones que no estaban en la causa, lógicamente ayer también hicieron una recorrida por los diferentes, algunos puntos de la ciudad de Calafate, y allí encontraron un palo con sangre, suponen que fue utilizado para darle muerte y golpearlo a Gutiérrez, una campera que estaba escondida cerca del lugar donde se encontró el teléfono, una campera que tenía sangre, que le pertenece a Gutiérrez, y algo más de prendas de vestir que también le pertenece a Gutiérrez, y claro, porque había encontrado un juillín con mucha sangre, que bueno, supone en principio, y porque lo marcó también Gómez, que sería de Fabián Gutiérrez, ¿no? Pero, bueno, todo eso tendrá que confirmar la justicia y el juez y saber si realmente esa ropa era de Gutiérrez, y si es así. Bueno, y lógicamente hoy vamos todos a la espera de que declare nuevamente Gómez y, perdón, Monzón, y ver qué tiene más para contar. A ver, Monzón al parecer es el de las cuatro personas, es el que menos comprometido está, al menos en la parte de la muerte de Gutiérrez, ¿no? Entonces, su abogada, su estrategia judicial, al parecer, es contar absolutamente todo lo que sabe para poder tener algún tipo de beneficio con la justicia, lógicamente, ¿no? Claro. Ahora, ¿quién era para la gente de Galafate en el día a día Fabián Gutiérrez, secretario de Néstor, secretario de Cristina, un hombre desde ser secretario enriquecido hasta, no sé, 900 millones o mil millones de pesos, con propiedades, con ostentación, ¿cómo se vive eso en el día a día, en la comunidad? Ah, en Galafate está aceptado, digamos, tanto como cuando estaba en Río Vallejo, Gutiérrez está aceptado, eso no había nadie que le dijera nada, y también hay una... a ver, también los que somos de acá, y conocemos y todo, tienen como un poco de ventaja, con el resto me refiero a que se conoce a todo el mundo, a ver, si alguien en la calle le insulta a Gutiérrez porque va en un auto de alta gama, lo más probable es que sepa quién es. Claro. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia que hay con grandes ciudades, con lugares grandes, te imaginas en Galafate, que es una ciudad un poco más de 25.000 habitantes, se conocen casi todos, y quién... no sé quién le diría algo a Gutiérrez, porque se enriqueció nadie, porque la verdad que nadie tiene ganas de pasar un mal momento en su ciudad y cruzárselo en diferentes lugares, varias veces, ¿no? Gutiérrez hacía vida normal en Galafate, salía, iba a comer a un restaurante, iba al supermercado, iba a hacer la vida que hace cualquier ciudadano, cualquier ciudadano, desde el país. Claro. Lógicamente nadie quería cruzárselo de nuevo y pasar un mal momento, entonces, a ver, estas cosas son las que hacen que la diferencia con Gutiérrez y con cualquier otro ciudadano, en Santa Cruz, ¿no? A ver, esto es como pasa en cualquier ciudad chica en el interior del país, en la que se conoce la mitad del pueblo, en la que el nieto de uno de los cuatro detenidos, es un apellido muy conocido, que es Aeta, en Galafate, es el esquivano del pueblo de toda la vida, de todos en Galafate, y esto llama muchísimo la atención, ¿no? La gente está consternada y hay preocupación porque si dicen le pasó a Gutiérrez, que es una persona recontra conocida, que sabe todo el mundo, que desaparece de 12 horas y lo empiezan a buscar porque no le puede pasar a cualquier habitante, sacando la figura de Gutiérrez de la escena, dos segundos, lo que pasó es rarísimo, en Santa Cruz han pasado muy pocas veces homicidios de esta forma. Y no solo en Calafate, no solo en Calafate, en Calafate casi en gobierno. Claro. Ahora, lo primero que se buscó plantar, y fundamentalmente luego del comunicado conjunto firmado por todos los presidentes junto por el cambio, era la cuestión al respecto de la sexualidad y las relaciones sexuales de Gutiérrez. El hecho de que los pibes tengan novia por sí solo no es indicativo de nada, pero ¿hay algún elemento que pueda llevar a pensar que ahí hubo una situación emocional, personal que desbordó o estaban, como se ha sostenido, a mi criterio, de manera bastante atrevida, que en sí lo que querían era que confesara dónde está el botín escondido, mítico, de los Kirchner en la provincia? Mirá, a ver, el que cuenta en una testimonial, que dicen amigos con derecho a roce, es el mismo Saeta, él es el que dice eso. Creo que desde ahí se apoya el juez en el primer momento, insisto, a mí me parece, es una opinión mía, que se apuró mucho el juez en el momento que estaba encontrando el cuerpo de Gutiérrez, es decir, que era un crimen pasional extorsivo, me parece que se apuró, que no era el momento, que debía esperar tener más pruebas, tal vez, para hacerlo. Pero bueno, eso es una cuestión personal, una opinión personal, pero después, la persona que dijo que tenía una relación de amigos con roce fue el mismo Saeta, no lo dijo nadie más, y todo el mundo, los conocidos y amigos de este joven de 19 años, decían que no tenían idea que a él le gustaban los hombres o que fue, no, no, nadie lo tenía de esa manera, que bueno, a ver, es la vida personal de cada uno, puede pasar, ¿por qué no? O sea, no sería ningún problema. Lo que digo es, del círculo íntimo nadie sabía, insisto por esto, se declararon las novias, entonces, o tal vez tenían una vida paralera oculta, o bueno, tal vez no había nada de eso, y fue lo primero que se le ocurrió declarar. Claro. Esto es más claro de la motivación, tendría que declararnos, no el juez, en algún momento, ¿no? Sí, sí, bueno, veremos qué es lo que ocurre. Te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado, ¿eh? Muy amable, Francisco. Por favor, buen día, que estén bien, gracias. Bueno, Francisco Muñoz de Opis Santa Cruz, el ahora 8.